¿Cómo observan a Mexiquem dentro de la reforma energética, esto en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿Cómo se lo imagina? Nuestra visión tal vez es un poco conservadora, creemos que los resultados, los beneficios de la reforma se van a empezar a ver en unos años, no de manera inmediata. Esto implica que las inversiones que se pueden hacer por las oportunidades que se están abriendo gracias a la reforma se empezarán a hacer muy pronto, pero toman tiempo, son inversiones que normalmente se llevan unos años en poderse realizar, poder tener las instalaciones listas, etc. En ese sentido, muy positiva nuestra percepción de la reforma, vemos oportunidades en general para la industria petroquímica muy atractivas en muchos ámbitos, en lo particular para nosotros, de acuerdo a nuestra estrategia principal de integración vertical, seguiremos en este sentido buscando la integración de nuestra cadena, digamos en la ruta del gas. Y de pasadita también, que está vinculado, como se ha platicado anteriormente, también en energía eléctrica, cogeneración de energía eléctrica. ¿Cuánto esperan estar invirtiendo en este tipo de proyectos? Desde principios del año hicimos o creamos una nueva división de la empresa que se llama Mexicam Energy. Básicamente la tarea de esta división durante el año ha sido desarrollar justamente las alternativas que veíamos desde antes de la promulgación de las secundarias, etc. para ver qué camino y qué oportunidades podemos seguir. Aún no hay una definición oficial, una postura oficial de la compañía en este sentido. Sin embargo, como les comentaba, esta ruta del gas implica muchas cosas. Desde la integración al aquileno que ya le empezamos, la alianza estratégica que ya iniciamos con Pemex en el año pasado. Por supuesto, el camino del gas implica muchas cosas. Transportación claramente no le vamos a entrar. A través de hoy ya tenemos aquí dos, muy buenos. Pero sí hay otras cosas en el camino que son interesantes. Y solo por mencionar, sin indicar que a esto vayamos a apostar, lo que vayamos a entrar, sin embargo, son de las cosas que claramente habría oportunidades. Por ejemplo, fraccionación de gas, esto es el gas, trae varias fracciones, no quiero entrar en nombres químicos, pero bueno, son metano, pan, metano, etc. Que se tienen que dividir para poder alimentar a las diferentes industrias que lo van a gastar una oportunidad. Existe el almacenamiento, existe el almacenamiento, existe el acercarnos a la boca del pozo, siempre buscando la integración vertical de nuestros negocios, buscando ser el productor de mayor, perdón, menor costo. Un cálculo de inversión es realmente muy difícil y lo que les puedo dar como un estimado, los proyectos que estamos viendo que están ya un poquito más maduros, tienen que ver con cogeneración eléctrica. Hay dos proyectos en los que estamos trabajando ya, cada uno de entre 500 y 150 megawatts. Y implican inversiones cada uno de entre 600 y 700 millones de dólares. Obviamente son inversiones que van a tomar tiempo, 3, 4 años, y por lo tanto estos potencialmente 1 o 1.2 mil o billones de dólares en términos americanos, tomarían este tiempo para realizarse. Y bueno, esperamos tener noticias muy pronto de toda la ruta que vamos a querer recorrer. Obviamente implicaría tiempos, prioridades, esquemas de financiamiento. Por cierto, estos proyectos de cogeneración estamos analizando esquemas como lo que se comentó el trade finance. Es un esquema atractivo para la industria también que no queremos dejar de lado. En el ramo de la petroquímica secundaria, ¿hacia dónde iría México? Bueno, las oportunidades para la industria petroquímica en general son muchas, son claras. Si vemos las importaciones o la balanza de importaciones y exportaciones de los petroquímicos básicos, cada vez importan más. Si vemos el número de productos, productos petroquímicos obviamente que se generaban hace 10 años comparados con los actuales, son muchos menos. Entonces, hay claramente oportunidades de reemplazo de oportunidades, de reinstalación de plantas productivas de productos que se han dejado de generar desde Pemex. Y esto habría un abanico muy importante. Ahora, nuestra principal estrategia, como les comentaba, es esta integración vertical a los negocios actuales. Por lo que inversiones en petroquímica no relacionada o petroquímica secundaria son un poco más a largo plazo. No estamos tampoco negando la oportunidad, dada que existe la oportunidad, tenemos el conocimiento de cómo hacer alianzas con temas, tenemos el know-how, el know-who, etc. Entonces, tampoco queremos cerrar la puerta a estas oportunidades. Sin embargo, sí es importante mencionar que la prioridad sería secundaria, la prioridad primaria sería en oportunidades relacionadas al negocio actual, continuando con la integración virtual. Gracias. 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 Gracias.